Jugar con agua puede ser divertido para un niño y se puede usar el agua para aprender. Puede darle al niño una taza pequeña y un tazón grande y preguntarle, ¿cuántas tazas crees que necesitas para llenar el tazón? El niño puede adivinar y luego probarlo llenando la taza con agua y vertiendo el agua en el tazón. Hablen entre ustedes sobre lo que encuentren. ¿Cuántas tazas necesitas para llenar el tazón? ¿Fue más o menos lo que adivinaste? Al hacer una predicción sobre lo que va a suceder, probarlo y platicarlo, el niño aprende a pensar como un científico. Gracias. 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 Gracias.